Primero, nada, estoy a préstamo por seis meses, después se verá qué es lo que pasa. Primero, como te digo, tratar de hacer bien estos seis meses y después el tiempo dirá qué es lo que pasará. Después, bueno, soy un mediocampista, juego de cinco tapón, no sé cómo le dirán acá en México, pero me adapto a varias posiciones y bueno, todavía no tuve la oportunidad de poder hablar con el profe y bueno, uno se pone a disposición, después es él el que decide qué es lo que hacer, yo a disposición y bueno, trabajar para el equipo y aportar mi granito de arena donde me toque, como te dije. No, no, creo que es más lindo, porque como te digo, venís a un gran club, venís a defender un título, venís a un equipo que tiene grandes jugadores y qué es mejor que competir contra grandes jugadores, entonces está muy bueno, creo que es un gran desafío para mí, me lo tomo de esa manera. Siempre el chico sueña con jugar en Europa, gracias a Dios tuve la oportunidad de poder jugar allá pero como te digo, creo que este paso al fútbol mexicano me va a servir mucho. Es una gran oportunidad para mí, para seguir mejorando en mi carrera, para seguir perfeccionándome y seguir aprendiendo y creo que me puede ayudar. Después se verá si uno está para volver al fútbol europeo o quedarse en el club. Más vale que si uno se siente cómodo y las cosas le salen bien, seguramente se quiera quedar y yo voy a hacer todo lo posible para poder quedarme en este club. Tengo más ganas de seguir luchando todavía. Creo que soy joven, que tengo muchos sueños por lograr todavía y llegar a un club tan grande como León y el último campeón creo que me puede ayudar. Y como te digo, pelearla siempre. Pienso que la vida del futbolista es así, hay que pelearla. Viene de momentos buenos, momentos malos, pero lo importante es, como te digo, no bajar los brazos y pelearla. Por eso llevo a este club y quiero pelearla. Quiero tratar de hacer bien y de poder defender el título y tratar de ganar cosas importantes con este club. No, la verdad que, bueno, como te digo, he podido ver partidos, he llegado hace tres días y creo que la primera persona que me han hablado es del Chapito Montes, como le dicen. Y bueno, todos me han hablado la verdad muy bien, aparte de ser un gran jugador y de ser un representante de esta institución que ganó casi cuatro títulos, creo, con esta institución que no es poco, no es fácil ganar, siempre es muy difícil ganar, aunque algunos creen que es fácil. No, uno viene a aportar, no viene a sacar el puesto a nadie, sino que uno viene a aportar para el grupo, para el equipo y tratar de lograr cosas importantes. Lo más importante creo que tiene que tener un equipo para poder salir campeón, para poder defender títulos, para poder seguir logrando cosas importantes, es tener un buen grupo. Y yo vengo para eso, vengo a aportar al grupo de donde me toque. Si me toca aportar del banco, del banco, si me toca jugar, tratar de demostrar los minutos que tenga. Pero vengo a sumar, es así.